La verdad que es buenísimo, lo destaqué recién y no me canso del trabajo que hace el equipo, el equipo de Deporte Social, con un compromiso impresionante, por eso están tan contentos cuando hay una producción que se trabaja todo el año. Esto viene a coronar un encuentro que viene trabajándose en febrero en cada municipio también, vienen de todos los rincones de la provincia y se los trata como se merece. La excusa es un juego deportivo, que claro que es serio y competitivo, pero esto es lo más importante que tiene, una gran convivencia, van a hoteles de muy buen nivel como tiene que ser, y la verdad que pasan dos días inolvidables acá en la provincia y los ganadores van a los bebistas, otro premio no menor. La verdad que ha crecido mucho la actividad en adultos mayores y creo que estamos a la altura de las circunstancias afortunadamente. Los números, la verdad que reflejan un buen trabajo, siempre falta mucho por hacer, pero han aumentado considerablemente la cantidad de participantes y eso refleja que el programa y la propuesta es muy atractiva. Si no hubiese sido así, yo estaría aumentando la cantidad de adultos, año a año, así estamos bien. Bueno, la verdad que estamos muy contentos justamente por estos nuevos Juegos San Martiniano 2019. En esta oportunidad comenzamos con los adultos mayores, porque las finales nacionales son muy prontitos, dentro de un mes nada más. Y pensamos en hacerles justamente esta fiesta, donde hay 600 participantes de todos los departamentos de la provincia. Participan en deportes de conjunto y en deportes individuales, juegan al padel, a tenis de mesa, al sapo, al new con, que es un derivado del volei, al tejo y al sapo. ¡Suscríbete al canal!